Buenas tardes a todos los que nos escucháis, los que os conectáis desde España y buenos días a las personas que están también con nosotros hoy desde América. Efectivamente, el objetivo de la presentación es hablar sobre, quería hablar sobre la salud digital, es decir, la introducción de las tecnologías digitales en la transformación de los procesos de los sistemas sanitarios y cómo esta salud digital puede ayudar a afrontar los retos que estos sistemas tienen en el siglo XXI. NTTATA está tomando parte en esta transformación en muchos de estos sistemas sanitarios y revisaremos también a lo largo de la presentación algunos de estos ejemplos. En primer lugar, me gustaría empezar haciendo una pequeña reflexión sobre la esperanza de vida. La esperanza de vida es un indicador razonablemente bueno para medir el estado de salud de una población. No es el único, evidentemente hay muchísimos más, pero es un indicador razonablemente bueno y relativamente fácil de medir. Y lo que contemplamos, si revisamos cuál ha sido la evolución de la esperanza de vida durante los últimos, durante los últimos años, pues podemos darnos cuenta de que hoy en día, pues vivimos 20 años más que hace tan sólo un par de generaciones. Es un, ha sido un cambio importantísimo. La esperanza de vida aumenta dos años cada década. Tenemos que pensar que hace, pues a principios del siglo XX, no llegaba la esperanza de vida a 60 años. Este aumento, este aumento tan tremendo de la esperanza de vida en los últimos años, ha sido debido fundamentalmente a tres aspectos, a tres factores. Uno de ellos ha sido la mejora de los sistemas de salud pública, la consolidación de un sistema, de los sistemas de salud pública en muchísimos países. Por otra parte, también el desarrollo de la propia medicina, tanto desde el punto de vista del diagnóstico como desde el punto de vista de las terapias. Y por último, el tercer aspecto que ha contribuido a este aumento tan espectacular de la esperanza de vida es el manejo de las enfermedades. Hay un patrón aquí que se llama el cambio, digamos, del perfil epidemiológico y lo que hemos conseguido, lo que han conseguido la sociedad durante esto, fundamentalmente durante el siglo XX, ha sido transformar o gestionar enfermedades, lo que se denomina hoy en día enfermedades crónicas. Es decir, enfermedades que no suponen la muerte de la persona, sino que de alguna manera se gestionan a lo largo de la vida de la misma. Hay un punto muy importante que afecta también a la esperanza de vida y que se ha introducido en estos últimos dos años de pandemia, que es el impacto de la pandemia efectivamente por COVID-19. Los últimos informes dicen que esta pandemia va a tener una reducción de al menos dos años en la esperanza de vida en los países de la OCDE, lo que significa que vamos a perder, en los parámetros que comentábamos antes, vamos a perder una década, al menos una década en cuanto a la evolución de la esperanza de vida. Esto, este aumento tan tremendo de la esperanza de vida y el despliegue de los sistemas de salud, la mejora de la medicina, el mejor manejo de las enfermedades, no es gratis. Efectivamente, y aquí podemos ver en esta, esta es una gráfica muy conocida del Banco Mundial, aunque los datos, cuando se actualicen, después del año 2020, mostrarán un cambio importante en casi todos los países, lo que se observa es que durante los últimos años, ese aumento de la esperanza de vida, ese aumento tan espectacular de la esperanza de vida, ha habido acompañado de un mayor gasto en el mantenimiento y en el despliegue de estos sistemas sanitarios. Como podéis ver, el incremento es muy diferente de unos países a otros. Hay países que tienen un gasto muy importante, que no se traduce necesariamente en una diferencia, en una mejor esperanza de vida, ¿no? Pero, bueno, porque influyen también evidentemente otros aspectos que tienen que ver precisamente con el estilo, con el estilo de vida o con cómo se ha hecho ese despliegue de los sistemas sanitarios. Como decía, la pandemia por COVID-19 tendrá un impacto negativo de tal forma que el gasto a partir del año 2020 seguirá subiendo, ha habido, de hecho, probablemente más de lo que subía en los últimos años y, sin embargo, la esperanza de vida en todos los países que aparecen aquí se ha reducido al menos en dos años. Lo que observamos al ver esta gráfica también es que, en general, manifiesta un comportamiento, digamos, asintótico, es decir, no, no, el crecimiento, a medida que gastamos más en salud, el crecimiento de la esperanza de vida no es lineal. Manifiesta un comportamiento, como digo, asintótico, parece que hubiera una barrera, ¿no? Ahí un poco en torno a los, entre los 85 años, ¿no? Donde parece que hay, a partir de ahí, incrementando el gasto en salud, incrementando el gasto en el despliegue del sistema sanitario, etcétera, no se consigue, no se consiguiera ese aumento en la esperanza de vida. Es más, si tenemos en cuenta, como decía, el impacto de la pandemia incluso se ha reducido, ¿no? Tanto es así que, además, la mayor parte de ese gasto, la mayor parte de ese gasto sanitario, que en países como Estados Unidos, como veis aquí, ya en el año 2015 superaba los 8.000 dólares por cápita, se concentra en el último periodo de la vida, en los últimos meses, en los últimos meses de vida, y que en muchas ocasiones, pues, implica, en ese último periodo de la vida de las personas, unas condiciones que no son solamente, porque el tema del, digamos, de los años de vida no es solamente una cuestión de cantidad, sino también es una cuestión de calidad. Y entonces, en muchas ocasiones, implica una vida en unas condiciones, digamos, poco satisfactorias, ¿no? Este es un hecho que, digamos, preocupa a los gestores, ¿no? Preocupa a los gestores de los sistemas de salud desde hace tiempo, ¿no? ¿Hasta dónde se puede crecer ese gasto y cuál es el impacto que ese gasto tiene en la mejora y en el incremento de los años de calidad que se añaden a la vida, ¿no? Y lo que plantea realmente es que quizá es necesario, y ya es un tema que se viene, que se viene hablando desde hace años, y que la pandemia por COVID-19 lo que ha hecho básicamente es incrementarlo, es qué cosas deberían cambiarse en el modelo, digamos, para que la inversión, la inversión en salud, tuviera un mejor resultado. Y básicamente se han identificado tres que os voy a comentar ahora. En primer lugar, es lo que tiene que, es el, el, todo lo que tiene que ver con el, digamos, con que el modelo actual es un modelo fundamentalmente reactivo. Es decir, las acciones sobre las, sobre las personas se, se realizan, digamos, reactivamente. Se espera a que la persona aparezca por la puerta del centro de salud, de su médico, llame a su médico, etcétera. Es decir, se focaliza mucho en la enfermedad y muy poco o menos, aunque es verdad que últimamente, yo creo que todos asistimos a ello, se está trabajando, ¿no?, en intentar moverse hacia que el modelo sea más preventivo, en lugar de únicamente reactivo. Aquí siempre comentamos una cosa, ¿no?, cuando el área en la que, en la que yo trabajo y en la que trabajamos, pues, varios cientos de personas en la, en la empresa, se llama healthcare, ¿no?, healthcare, cuando en realidad lo que trabajamos es en el disease care. Básicamente, trabajamos en la gestión de las enfermedades, ¿no?, de las personas sanas, ¿no? Este es un cambio muy importante que podría ayudar, ¿no?, es una reflexión importante que podría ayudar a sobreponer ese, o a superar ese problema, digamos, del incremento del coste sin una traslación directa en indicadores de mejora de la cantidad y calidad de vida. Pero hay otro que tiene que ver sobre cómo, que tiene que ver con cómo se abordan, digamos, las soluciones, ¿no? Y es que, y es el balance entre las acciones sobre el grupo y las acciones sobre los individuos. En los últimos años, uno de los, uno de las mayores contribuciones a ese incremento que comentábamos antes, a esos aspectos que han permitido mejorar, mejorar mucho la esperanza de vida, ha sido el despliegue de una, de un, de lo que se llama la medicina basada en la evidencia, que básicamente consiste en los estudios que se realizan sobre grupos de personas sin tener en cuenta y que permiten, digamos, poner en marcha, pues, procedimientos, desarrollar medicinas, etcétera, pero que no tienen en cuenta las peculiaridades de cada persona. Sin embargo, hay otros aspectos, como puede ser la propagación de una epidemia que hemos visto en estos dos últimos años, donde la relación entre el individuo y el grupo, entre el individuo y la comunidad, también resulta fundamental. Por tanto, la gestión de este balance, ¿no?, desde el punto de vista sanitario, entre qué cosas aplican al individuo y qué cosas aplican al grupo y cómo interaccionan los dos, es algo que es necesario tener, tener en cuenta. Y hasta la fecha no, no había sido, no había sido así. Y hay un tercer aspecto que es necesario también para superar ese modelo y que lo hemos aprendido fundamentalmente a raíz de la pandemia, y es que la salud humana no es independiente de la salud del medio ambiente. Como consecuencia de la presión demográfica, como consecuencia de la globalización, como consecuencia del cambio climático, cada vez hay una conexión más estrecha entre la salud de las personas, entre la salud humana y la salud del entorno ambiental. De hecho, bueno, pues en muchos de los orígenes de las nuevas enfermedades infecciosas, como es también la COVID-19, pues está justamente en qué momento se produce ese salto, digamos, del virus desde un animal, desde un portador, hasta el ser humano. Y por tanto, digamos, estos tres aspectos, estos tres aspectos que estábamos comentando, esta conexión entre la salud humana y la salud ambiental, el enfoque del individuo frente al enfoque de la comunidad y el modelo proactivo frente al modelo reactivo, son tres aspectos que es necesario, digamos, sobre los que es necesario profundizar y que nos pueden dar las claves para superar, digamos, ese aumento insostenible del gasto sanitario que no se traduce directamente en una mejora en la esperanza de vida saludable. ¿Y cómo se hace esto? Esa es un poco la pregunta del millón. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues hay una reflexión, digamos, un poco que es necesario tener en cuenta para empezar a buscar soluciones, que es lo que se ha denominado en los últimos años la medicina basada en valor. La medicina basada en valor. Este es un concepto que se puso, digamos, que se puso de moda hace ya tiempo y que hasta la fecha, pues ha tenido un despliegue solamente relativo. Se puso de moda hace ya en el año 2007. Michael Porter, que bueno, pues seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de él o lo habéis escuchado o habéis leído alguno de sus libros, porque trabaja mucho en temas de competitividad empresarial, pues, bueno, pues tuvo una experiencia personal con el sistema sanitario, en este caso de Estados Unidos, ¿no? Y, bueno, pues reflejó, digamos, esa experiencia en un libro que tuvo muchísimo impacto sobre los gestores de los sistemas de salud, un libro que se llama Redefining Healthcare, en el que ponía de manifiesto un hecho que es bastante, digamos, universal, bastante generalizado, ¿no? Y es que la atención, el foco de los sistemas sanitarios, de esos sistemas sanitarios que han permitido mejorar tanto la esperanza de vida, pues no estaba puesto tanto en el paciente, sino en la actividad. Es decir, lo que miden fundamentalmente los hospitales a la hora de, digamos, de evaluarse, pues es el volumen. Es cuántas intervenciones quirúrgicas han realizado, cuántos pacientes han acudido a urgencias, cuántas estancias hemos tenido, ¿no? Que son un poco las noticias que vemos también muchas veces en la televisión, ¿no? Cuánto se ha hecho, digamos, ¿no? Y no tanto cuál ha sido el impacto en la calidad de vida de las personas de esa actividad que ha hecho el hospital, ¿no? Y que de alguna manera debería medirse en esos resultados. Y, por tanto, bueno, pues propuso una fórmula que desde el punto de vista matemático es bastante sencilla, pero desde el punto de vista de implementación, de la implementación es bastante más compleja, ¿no? Que es, las organizaciones sanitarias deberían orientarse no tanto a desarrollar un mayor volumen de actividad, ¿vale? Y, por tanto, generar un mayor coste, sino a maximizar el valor que entregan a las personas a lo largo de la vida. Entendiendo ese valor como, digamos, un poco la relación entre los resultados en salud y el coste que estas intervenciones tienen. ¿Cómo se miden los resultados en salud? Es una pregunta compleja y en la que diversas organizaciones sanitarias, pues desde el año 2007, están trabajando, ¿no? Que es en implementar cómo se miden esos resultados en salud más allá de la actividad, teniendo en cuenta, pues, que la persona, al final, la salud de la persona es un elemento integral, ¿no? Que no está formado únicamente, como decía, la esperanza de vida es un indicador, pero es únicamente, es solamente uno. Y lo que se trata de trabajar con esta metodología es en cuantificar los resultados de las intervenciones sanitarias. No necesariamente sobre las personas enfermas, en ese esquema que decíamos antes, sino también sobre las personas sanas, de esa manera, digamos, ese carácter proactivo, ¿no? Puestas en una comunidad y en su interacción con el medio ambiente. Esos tres son los resultados de las nuevas estrategias que permitan superar el problema que comentábamos al principio. Y aquí tenemos buenas noticias. Pese a la pandemia en la que todavía estamos inmersos, tenemos buenas noticias porque estamos en un momento que es muy interesante históricamente. ¿Por qué? Porque se están produciendo, y desde hace ya años se están produciendo, pero estamos todavía inmersos en ellas, dos revoluciones que permiten, digamos, o que facilitan, como vamos a ver después, la implementación de este modelo de la medicina basada en valor. Se está produciendo esta, digamos, superconvergencia tecnológica de la que hablan algunos autores, de estas dos revoluciones. Por un lado, está, digamos, la revolución de la biología molecular, que está permitiendo el despliegue de un montón de tecnologías, lo que se llaman las tecnologías, fundamentalmente las tecnologías ómicas, pero que tiene impacto en un montón de aspectos, también en las terapias autoinmunes. O sea, tiene, digamos, se está produciendo una revolución desde el punto de vista, como digo, de la biología molecular. Y por otra parte, hay una enorme, hay también una gran revolución en la que participamos nosotros, además, muy directamente, que es la revolución de las tecnologías digitales. Aquí, bueno, no es lo que veis aquí en la presentación, no es exhaustivo, pero bueno, todos sabemos un poco de qué estamos hablando. Bueno, pues la conjunción, digamos, de estas dos revoluciones, de la revolución de la biología molecular y la revolución de la transformación digital, permiten caracterizar hasta tal punto a la persona, al ser humano, permiten digitalizar al ser humano hasta tal punto que nos puede permitir de una manera más sencilla de lo que era hasta ahora, ¿vale?, el despliegue de esta metodología, de esta medicina basada en valor. ¿Cómo? Bueno, pues aquí hay un paradigma, hay un paradigma que forma un poco la base también de la, en este caso, de la oferta de valor, ¿no?, con la que trabaja, con la que trabaja NTT Data, con los sistemas de salud, que es lo que se denomina el paradigma de la medicina 6P. 6P, básicamente por las 6Ps de las que vamos, de las que vamos a, de las que vamos a hablar ahora. Son estas, este modelo, digamos, basado en estas 6Ps, que supone un cambio respecto a cómo se han abordado los sistemas de salud en el pasado, el que nos puede permitir, digamos, abordar ese cambio que haga que los sistemas de salud no solamente sean más sostenibles, sino que nos permitan mejorar esos indicadores, como, por ejemplo, la esperanza, la esperanza de vida. Y, básicamente, pues las 6Ps responden a la prevención, un sistema, una medicina preventiva, una medicina predictiva, personalizada, participativa, y que tiene 2Ps en las cuales hemos puesto, se está poniendo muchísimo peso desde, desde, desde la erupción de la pandemia, y es que el sistema, la medicina tiene que ser proactiva y también poblacional. Es decir, no dirigida únicamente al individuo, sino que tenemos que buscar, como comentábamos también antes, ese equilibrio entre la persona y el grupo, entre la persona y la población. Bien, son estas 6Ps y ahora lo que, lo que, lo que os voy a comentar a continuación son, un poco, ejemplos de proyectos en los que, en algunos casos, se está participando NTT Data, no en todos, desafortunadamente todavía, pero bueno, en algunos casos que permiten, de alguna manera, la implementación de estas, de esta medicina 6P. Bien, en primer lugar, vamos a hablar de la parte, digamos, de lo que sería la medicina preventiva, ¿no? Y estamos hablando un poco del, básicamente, del trabajar las cosas antes de que sucedan. Es decir, cuando, no cuando el paciente ya tiene un diagnóstico, ¿vale? Sino antes de que aparezca la enfermedad, antes de que aparezcan los síntomas. Esa es una manera, evidentemente, muy buena de conseguir unos mejores resultados en salud. Es una manera muy buena de tener un menor coste y, por tanto, es una manera muy buena de mejorar el valor que entrega el sistema a las personas. Hay muchísimas iniciativas que se pueden lanzar en el ámbito de la medicina preventiva y yo os voy a comentar, y quería comentar aquí, no obstante, algún ejemplo. Es verdad, y bueno, es verdad, escuchaba una charla sobre este tema hace no mucho tiempo, que también, como el despliegue, digamos, de esta medicina 6P es un cambio importante respecto a cómo funcionan los sistemas actualmente, el despliegue, como digo, de esta medicina 6P no está exento de riesgos. En el caso concreto de la prevención, si trabajamos las cosas antes de que sucedan, pues bueno, hay algunos autores que también plantean la posibilidad de que se desarrolle un poco una sociedad hipocondríaca, ¿no? Porque si estamos trabajando antes de que pasen las cosas, pues aquello puede ser, aquello puede ser, digamos, necesita, más que puede ser, necesita una preparación psicológica adecuada. Bueno, en la parte preventiva, un ejemplo es este que podéis ver aquí, que tiene que ver con la evaluación del riesgo individual de la persona. Es decir, no tanto utilizar solamente, digamos, por ejemplo, la imagen médica, como es este caso, para el diagnóstico, sino también para evaluar, para evaluar el riesgo de que pueda suceder algo, vamos a decirlo así, y poder tomar las medidas correctores adecuadas antes de que eso suceda, poder actuar, digamos, antes de tiempo. En este sentido, hace unas semanas se presentó en esta misma, en una charla también en el marco del Innovate & Talk, se presentó el proyecto Deep Health, que es un proyecto en el que participa NTT Data, para el desarrollo, ¿vale?, de unas librerías europeas que permitan facilitar el uso de las imágenes médicas mediante inteligencia artificial. Es verdad que esto requiere, digamos, no solamente del desarrollo de los algoritmos, sino también de las capacidades, digamos, de computación de altas prestaciones. Es verdad, digamos, en general todo de lo que vamos a hablar genera una gran cantidad de datos, pero hoy en día, igual que se están produciendo estas dos revoluciones, tenemos la capacidad, digamos, la capacidad tecnológica de poder gestionar esos datos. Entonces, en el marco de la prevención, sería un ejemplo, podría ser el trabajar con imagen médica, con imágenes médicas, para poder detectar riesgos antes de que sucedan las cosas. El siguiente aspecto, el que tiene que ver con la medicina predictiva, es, si ya ha sucedido algo, la idea en este caso es el poder trabajar con anticiparse a cuál puede ser el cuadro de evolución de esa enfermedad. Quiero también poner aquí un ejemplo, y es un proyecto en el que NTT ATA trabaja ya desde hace varios años, en el marco de las unidades de cuidados intensivos, que tiene que ver con ser capaz de predecir, digamos, cuál va a ser la evolución, tanto de determinados cuadros, vamos a decir, en el marco de las unidades de cuidados intensivos, cómo del uso de esas propias unidades, es decir, una dimensión más clínica, podríamos llamar así, y otra más de gestión, es decir, saber, pues, y en estos momentos que hemos vivido, ¿no?, donde todos conocéis que la ocupación de las unidades de cuidados intensivos ha sido altísima, ¿no?, bueno, pues el poder trabajar un poco en sistemas, digamos, de forecasting, que nos permitan saber cuál va a ser la ocupación a 24, a 48, 72 horas, pero también cuál puede ser la evolución de esas personas, en función de los parámetros vitales que se monitorizan y que generan una enorme cantidad de datos en estas unidades y poder trabajar, digamos, durante la evolución de estas enfermedades seleccionando, pues, o ayudando a mejorar o a seleccionar tratamientos, el tratamiento más adecuado, ¿vale? Es decir, la primera parte sería la parte, como decíamos, la parte de prevención, de trabajar antes de que suceda, la segunda sería un poco el trabajar en la predicción de lo que va a suceder. Un tercer aspecto, que comentábamos también, es la parte de medicina personalizada, que en algunos, en Estados Unidos sobre todo, se denomina mayormente medicina de precisión, ¿no?, que tiene que ver con incorporar esas características individuales de las que hablábamos antes a la práctica asistencial. Esta consiste fundamentalmente en poner el foco en las características de cada persona, es decir, podríamos decir que es un poco el fin del jarabe para todo el mundo, del mismo jarabe, la misma parte, ¿por qué? Pues porque cada persona, tenemos unas características individuales que están expresadas en nuestro genoma y esto hace que la interacción con los diferentes tipos de tratamientos no sea la misma, ¿vale? Entonces, hay un área con un tremendo desarrollo en los últimos años y que tendrá más en el futuro, que es la farmacogenómica, que justamente lo que trata de estudiar, lo que estudia es la interacción entre el perfil, digamos, genético de una determinada persona y los diferentes principios activos, ¿no? En este caso, es un proyecto en el que, es un ámbito en el que también NTDATA está trabajando, es un proyecto que hemos desarrollado, en este caso con el Servicio Público de Salud del País Vasco, para ser capaz de adaptar una determinada, la prescripción de un determinado principio activo en función de las características de una persona, ¿vale? Este fin, digamos, un poco de la misma dosis, ¿no? El mismo, simplemente relacionarla con el peso, ¿no? Que ha sido un poco el indicador tradicional, sino realmente poder seleccionar el objetivo más adecuado, ¿no? Tanto el principio activo más adecuado para cada persona. Hay otro ejemplo que también está teniendo mucha repercusión en los últimos tiempos, que es, por ejemplo, pues la impresión, ¿no? De prótesis, por ejemplo, de prótesis 3D, que responden específicamente a las necesidades de cada persona, ¿no? Más allá del ámbito genético, que es normalmente en el que esta medicina personalizada, pues tiene su expresión, ¿no? El siguiente aspecto es la parte, digamos, la medicina participativa, ¿no? Y aquí, pues bueno, lo que me gustaría comentar es que normalmente, bueno, pues el abordaje que ha tenido, que ha tenido la medicina, se caracteriza por una aproximación que se denomina paternalista. Es decir, de hecho, el propio nombre de paciente es bastante significativo en este sentido, ¿no? El paciente, el que tiene paciencia y el que espera, de alguna manera, pero no tiene una participación, no ha tenido una participación proactiva en el cuidado de la salud. Es verdad que en este tema también se han introducido cambios en los últimos tiempos y, digamos, cada vez más los pacientes toman parte a la hora, sobre todo, de seleccionar los tratamientos más adecuados, pero esta medicina participativa necesita introducir cambios sustanciales. Cambios sustanciales que hacen que, por ejemplo, hoy en día, pues realmente la custodia de la información clínica de cada uno de nosotros se realiza fundamentalmente en el centro o, como mucho, en la red asistencial a la que vamos, ¿no? Pero si cambiamos de red asistencial, nos cambiamos de país o vamos, en el caso de, vamos al servicio público o al servicio privado, hoy en día, y esto, pues en España en particular, pues todos aquellos que trabajáis, perdón, que tenéis un seguro privado o vais también al sistema público, pues experimentáis que no hay ningún tipo de, no tenéis ningún tipo de control, no podéis, es muy difícil que un médico de uno de los dos sistemas, pues acceda, por ejemplo, a la información clínica que está recogida en el otro cuando esa información es vuestra, ¿no? Es nuestra. Entonces, aquí en esta participación, digamos, en este protagonismo creciente del paciente en el cuidado de su salud y en las decisiones asociadas, que es muy importante también para el despliegue de las políticas de prevención, la tecnología también tiene algo que decir. En este caso concreto, se están explorando, se están explorando las posibilidades de utilizar blockchain para, digamos, para la gestión de esa información clínica. De tal manera que los diferentes eventos vinculados con la salud, ¿no?, con la historia de salud de una persona, pues pudieran, digamos, ser los eventos que componen esa cadena, independientemente de quién es el generador, el generador, digamos, ¿no?, el proveedor de salud o el proveedor del sistema que genera esa información y que realmente, desde su propio móvil, las personas tuviéramos la capacidad de poder controlar quién accede a esa información, cuándo y dónde, ¿no? Esto realmente, eso sí sería, digamos, un auténtico empoderamiento de la persona, ¿no? Es, digamos, la mejor expresión de esta medicina participativa que da voz y voto al paciente en el cuidado de su propia salud. Y, por último, las dos P's que comentábamos, ¿no?, o las, en las cuales, digamos, se ha puesto un especial foco como consecuencia, se está poniendo un especial foco como consecuencia de la pandemia, es, la primera es la proactividad del sistema. Como decíamos también al principio, normalmente el sistema no trabaja proactivamente con las personas, es decir, espera a que la persona acuda a su médico de atención primaria, espera a que la persona acuda a urgencias, a que la persona pida una cita, de tal manera que si, de hecho, la persona no pide una cita, pues el tema se pierde, ¿no? Es decir, no hay, el sistema es reactivo, como decíamos también al principio, y no, digamos, no mantiene una relación bidireccional con las personas cuando tiene la suficiente información para poder, digamos, para poder lanzar acciones proactivas, ¿no? Y esto es algo que tiene que cambiar, es algo que, digamos, que también forma parte de esa transformación. El establecimiento de esta relación bidireccional que permita que el sistema también proactivamente interaccione con las personas, con los pacientes o también con las personas sanas, ¿no? Conociendo sus características, pues puede tener sentido que la persona entre en un determinado programa de prevención, en un determinado programa de vacunación, en un determinado programa, pues, de screening de cáncer, etcétera, ¿no? Y esto, en lugar simplemente de poner un, perdón, un panfleto, un anuncio en una marquesina de un autobús, o poner un anuncio en la televisión o en la radio, se puede, teniendo toda esa información que tenemos de cada una de las personas, podemos trabajar proactivamente con ellas. Me gustaría citar aquí un ejemplo, ¿no?, de una plataforma, de una plataforma PRM, Patient Relationship Management, que estamos desarrollando en España, con un servicio de salud que justamente persigue esto, ¿no? Es decir, teniendo toda esa cantidad grande, ¿no?, de información de las personas, pues el ser capaz de programar acciones proactivas y no simplemente de poner un número de teléfono al que las personas tienen que llamar. Y la otra P, que, digamos, termina de completar el círculo de la medicina 6P, es la que hace referencia al tema de la interacción, o sea, de la interacción poblacional, ¿no? Y aquí lo que me gustaría destacar sobre todo es un concepto, un concepto del que seguro que, bueno, seguramente que algunos ya habéis oído hablar, pero del que oiremos hablar todos mucho en los próximos años, que es lo que se denomina One Health, ¿vale? Es, digamos, una salud global, que tiene que ver no solamente con la salud humana, sino la interdependencia que esta salud humana tiene con la salud de los animales y tiene como la salud del medio ambiente. Como decíamos antes, debido a la globalización, debido, digamos, al aumento demográfico, debido a la contaminación, cada vez a la presión que ejerce el ser humano sobre el clima, a la presión que ejerce el ser humano sobre el entorno, cada vez esta interacción es más grande. Y, por tanto, la salud de los diferentes elementos está íntimamente relacionada. Hasta ahora se consideraban elementos estancos. Sí es verdad que, por ejemplo, en el tema de los antibióticos, ¿no? Pues sí que ya hace años que se vienen lanzando, se vienen haciendo algunas acciones porque el uso, ¿no?, y está muy reducido, ¿no?, el uso de los antibióticos, por ejemplo, en el ámbito vanadero, pues tiene un impacto en la resistencia de las bacterias a los antibióticos, ¿no?, que al final se acaba traduciendo en un impacto en la salud humana. Y, por tanto, bueno, pues es un tema, digamos, que, como digo, que está, digamos, bajo control o que se trata de controlar desde hace ya años, pero no es el único. Hay muchísimos más y entre ellos están la propagación de las enfermedades infecciosas, como hemos visto estos dos últimos años. En este sentido, es fundamental que exista una interoperabilidad, un intercambio de datos, ponemos aquí en tiempo real, ¿no?, pero, bueno, en tiempo real o en tiempo casi real, entre las fuentes de información de esos distintos ámbitos, del ámbito medioambiental, del ámbito veterinario y del ámbito de salud humana. Esa conexión a fecha de hoy es escasa, ¿vale?, es escasa y mucho más escasa si la vemos desde una perspectiva global. Tenemos que pensar que en este mundo globalizado, digamos, las fronteras no son fronteras para las enfermedades y, por tanto, es necesario que esa información sea capaz de fluir en los diferentes entornos, no solo en los diferentes entornos, sino también desde unos países a otros, ¿no? Este es muy importante y, por tanto, ese intercambio de datos en tiempo real en el ámbito de la salud pública es fundamental para completar esta transición y para completar, digamos, esta implantación de lo que llamábamos la medicina 6P. Esta es un poco la visión que os quería trasladar. La pregunta con la cual quiero cerrar es, ¿cuánto más serán capaces de vivir nuestros hijos? Hemos visto que en los últimos años ha mejorado mucho, hemos tenido un pequeño tropezón estos últimos dos años y hay una reducción importante de la esperanza de vida, pero sin duda la implementación de este paradigma de la medicina 6P nos permitirá que la esperanza de vida de calidad de las generaciones del futuro no solamente no se estanque, sino que consiga aumentar de manera, no sé decir, lineal con el gasto sanitario. Gracias.